El turismo va muy ligado a la gastronomía, por ello la Escuela de Hostelería celebra su 25 aniversario con unas jornadas en las que cuatro estrellas Michelin ofrecen las últimas tendencias del sector. El batel se ha convertido en una prestigiosa cocina en la que no han faltado ponencias, charlas y demostraciones impartidas por cocineros cartageneros y por los jefes de cocina de cuatro restaurantes con estrellas Michelin. Y es que la Escuela de Hostelería de Cartagena celebra sus bodas de plata con unas jornadas gastronómicas encaminadas a mejorar la formación del alumnado y del profesorado. De esas acciones dirigidas a que nuestros profesionales estén perfectamente formados y actualizados en un ámbito en el que es fundamental la innovación y la actualización. Un sector que se consolida en la ciudad capital del turismo de la región, la hostelería está en auge en Cartagena, no llega a cubrir la gran demanda de profesionales a pesar de la estacionalidad. Siempre es precario, hay temporalidad, no obstante ha habido un cambio muy importante en los cinco últimos años aquí en Cartagena, o diez me atrevería a decir, donde la evolución del sector ha ido hacia arriba, se ha hecho una apuesta por el centro urbano, se ha hecho una apuesta con el tema del crucerismo, que también ha aupado bastante este sector que mucha falta le hacía. Una apuesta por el turismo de Cartagena que debe promocionar una de sus señas de identidad gastronómicas. De aquí sobre todo alzaría un poquito el tapeo, esa cultura del tapeo que tenemos tan arraigada, donde podemos disfrutar y cada vez se da más ese tipo de cultura. 25 años de vida de una escuela que hoy ha deleitado a los paladares de unos 750 estudiantes de hostelería y restauración de la región.